Es el momento de los rosarinos olímpicos, los deportistas que nos van a representar en el próximo Juego Olímpico, para ser redundantes, en Londres, en este julio que se nos viene ya. Es por eso que hoy tenemos la visita grata, por cierto, de Manuel Brunet, integrante del seleccionado masculino de hockey, por eso lo saludamos. Manuel, gracias por haber venido. No, de nada, ¿cómo vas Juan? Bueno, ¿cómo estás viviendo estos meses? Estuviste en Europa jugando, ahora te quedaste aquí en el país. Luis, contanos un poco cómo viene la preparación para los Juegos Olímpicos. Bueno, en estos meses la verdad que ya con un poquito de ansiedad, con ganas de que llegue la fecha de ir a los Juegos. Estamos obviamente en la última parte de la preparación, nos queda por delante todavía una parte importante. Tenemos el mes que viene una gira a Malasia a jugar la Sultan Cup, así que con mucha expectativa para ir ahí y llegar a los Juegos de la mejor manera. Bueno, llegaron de manera histórica, porque es la primera vez que el seleccionado masculino de hockey va a participar en un Juego Olímpico, ¿no? No, ha participado de otro, pero nos había tocado no participar en Beijing. Habíamos perdido el Panamericano con Canadá y después el Preolímpico con Nueva Zelanda. Y bueno, después de la frustración esa nos tocó clasificar directo ganando en Guadalajara la final a Canadá. Este grupo de jugadores que consiguió pasaje a Londres es un buen mix entre jugadores de experiencia y de juventud, como vos. Sí, se suma, la verdad, se fusionan dos camadas de los mejorcitos del último tiempo, ¿no? Nos toca la camada nuestra, que fue la que salió campeona en el Junior del 2001 en Holanda y la anterior, que ya es una camada de más experiencia, que le obtuvieron el subcampeonato en Australia. Así que, bueno, creo que se junten esas dos camadas, hace que hoy Argentina pueda estar ahí y tratando de aspirar a meterse entre los cinco mejores del mundo, que sería una muy buena posición. Te contamos a vos, que estás del otro lado, que Manuel además es producto de universitario, y por eso se ha quedado aquí en la ciudad también para entrenar. ¿Cómo es esto de estar más en Buenos Aires que en Rosario, entrenando y venir un solo día a la ciudad, como para estar con amigos, con la familia? Sí, la verdad me tiene acostumbrado, porque durante el último año, con el tema de la preparación de los Panamericanos y ahora de los Juegos, estuve, te diría, seis días, cinco o seis días a la semana en Buenos Aires, pero, bueno, el día ese, como decís vos, que tengo para irme para acá, es el día más lindo de la semana, porque es el que puedo estar acá con mi familia, mis amigos, mi novia, y, bueno, despejarme un poco de lo que es el hockey y relajarme y disfrutar de estar acá. ¿Cómo ves esto de el ENAR, que hoy le ha dado un cambio al deporte argentino, no solo en cuanto a resultados, que por ahí es lo que más se busca, pero si no también a perfeccionarnos de cara a un futuro? Fue importante para nosotros, la verdad, en el tema del hockey muy importante, porque posibilitó preparar los Juegos, los Panamericanos, y ahora el Juego Olímpico de la mejor manera, ¿no? Hició un aporte económico muy importante, más allá de las becas, por ahí en el tema de los viajes, ¿no? Que, bueno, antes recibíamos invitaciones de Australia, de la India, de potencias, y que por un tema económico no se podía viajar, y, bueno, ahora a través del ENAR sí se ha podido hacer, ya este año hicimos tres, cuatro giras, y es algo que no pasaba hace años o que no pasó nunca. Y además una beca para los deportistas como vos, lo hablaba también con Jorge Baliengo y con Mario Cejas, que ayuda también a no pensar en lo económico, pensar solamente en dedicarse a entregar, a entrenar, así se dice, más allá de que, si bien no es un gran dinero, como por ahí podrían ganar en Europa o en otro lugar, o en Asia, pero ayuda y mucho, ¿no? Seguro, seguro, no es el dinero que por ahí uno gana cuando está jugando en Europa, pero hace que cuando estés acá puedas dedicarte exclusivamente a entrenar y no tengas que estar pensando en otras cosas, ¿no? ¿Y cómo nos ven en el mundo a los argentinos en materia de hockey, más allá de las leonas? Digo, ¿en cuánto ustedes los varones? No, somos un equipo respetado, si bien no somos potencia, porque es la realidad, Argentina no es potencia en hockey, los otros países notan este crecimiento que estamos teniendo y somos un equipo a tener en cuenta, ¿no? Creo que el último Mundial en la India salimos séptimos, pero que fue una buena posición, pero hicimos grandes partidos, de hecho, sacando Landa, todos los otros partidos que nos tocó perder fue por un gol, contra Alemania terminó siendo subcampeón del mundo, entonces están notando ellos este crecimiento y creo que cada día más preparan los partidos de Argentina con más intensidad. Sé que tenés contacto con alguna de las leonas, las conocés, incluso está Laura del Cole, que también es Rosalina, y los argentinos somos muy exitistas, fíjate, no le fue bien a Messi ayer, y a las leonas no le fue bien el último Panamericano, y a ustedes sí. ¿Cómo tomaron eso también ustedes? Yo creo que el Panamericano es un torneo un poco injusto, porque generalmente es un partido, porque toda la primera fase y los cruces son muy accesibles para dos equipos que van a llegar a la final, que mujeres son Estados Unidos y Argentina, y en varones Argentina y Canadá, y que después se define todo un partido, es como la final de la Champions en el fútbol, o cosas así, a veces te toca ganar otras perderas, a las chicas les tocó perder con Estados Unidos, y no significa que dejen de ser el mejor equipo del mundo, puede pasarles, yo creo que si lo juegan 10 veces más, lo ganan las 10, pero son cosas que pasan, que no cambian nada lo que es el equipo de ellas. Porque recordemos a las chicas, fueron invitadas por la Organización Mundial de Hockey, como para estar en los Juegos Olímpicos. Sí, pasó, bueno, pasó en mujeres esto, de que Sudáfrica le hicieron ir a jugar el Pro Olímpico, si no me equivoco, como en varones también, y bueno, tenía que clasificar directo, Argentina clasificó por mejor rankeado, en varones pasó lo mismo, y le tocó clasificar directo a España, que tenía que ir a jugar el Pro Olímpico a Japón, y bueno, ahora va a ir Sudáfrica, que se juega por estas semanas, a jugarse la plaza para los Juegos con Japón en Japón. Bueno, dos últimas. Las expectativas en cuanto a conseguir resultados, ¿se imaginan poder luchar por una medalla, o lo ves lejano esto? Lo veo un poco lejano, el objetivo es estar entre los seis, después si nos toca quedar segundos de la zona, sería algo histórico, obviamente vamos a luchar por la medalla, pero hoy en los planes está meterse entre los seis mejores del mundo, que para los varones sería algo muy, muy bueno. Y lo último, estuviste en Guadalajara, estuviste en algunos otros eventos, ¿cómo lo ves a Rosario para organizar los próximos Juegos Panamericanos del 2019? Lo veo bien, la verdad que la ciudad ha crecido muchísimo en todo sentido, y veo que se está trabajando duro para eso, y por mi parte sería hermoso que se juegue un Panamericano en mi ciudad, seguramente para esa época estaré retirado, pero poder verlo de afuera sería fantástico. ¡Gracias!